Amigos de Referee Oscar Montaldrete, el evento de UFC 196 se cayó de manera más dramática que el peso frente al dólar gacho. Resulta que originalmente estaba planeado para este 6 de febrero en Las Vegas, Nevada, para que fuera la gran revancha entre el brasileño Fabricio Verdum contra el México norteamericano Caín Velásquez. Hay que recordar que el año pasado en la Arena Ciudad de México, un evento que tuve la oportunidad de estar ahí, pues bueno, Fabricio Verdum le metió una felpa, le puso una de perro bailarín a Caín Velásquez y le ganó en buena lead el campeonato de los pesos pesados de UFC. Entonces se planeó obviamente una revancha durante todos estos meses. Ya estaba programada, insisto, para este 6 de febrero, pero bueno, Caín Velásquez dijo que apenas un par de semanas que no iba a poder estar debido a una lesión en la espalda, inclusive lo acaban de operar hace unos cuantos días. Salió bien Caín Velásquez y bueno, se había reprogramado, por ahí habían dicho que iba a estar Miosic contra Fabricio Verdum, pero Verdum dijo, bueno, entonces ya que Caín se va a atender, yo también aprovecho para atenderme ahí unas lesiones y entonces dice mi mamá que siempre no y háganmela para un poquito más adelante. Entonces ya sin los dos estelares, la UFC tuvo que actuar, tuvo que hacer un plan de emergencia, ya no va a ser un pago por evento, va a ser un UFC Fight Night por ahí con Johnny Hendrix contra Stephen Thompson y bueno, vamos a tener que esperar unos cuantos meses más para poder confirmar una nueva revancha que ahora sí se pueda hacer entre Fabricio Verdum y Caín Velásquez. Nosotros les estaremos avisando de qué se va a tratar este asunto ahí con las artes marciales mixtas de la UFC. Sigamos hablando, por supuesto, en Twitter, Oscar MLE16 y a quien referí.